y el día tan ansiado el fin llegó para el pueblo peruano a lo largo y ancho del país un clamor nace el pueblo, cierren el congreso cierren el congreso cierren el congreso obviamente el gobierno, Pedro Castillo y su primer ministro, Rival Torres no puede cerrar el congreso si no es de manera constitucional para ello hace falta activar para ello hace falta activar la cuestión de confianza y que el congreso la denie dos veces con una vez no basta tiene que ser dos veces se ha activado ya la primera de ellas y el día de hoy de manera absolutamente rocambolesca porque no se le esperaba el congreso ni nosotros presentó una nueva proyecto de ley que justamente para reactivar la capacidad que tiene el pueblo de un referéndum de convocar un referéndum cosa que cercenó la anterior presidencia del congreso con Maricarmen Alba nos quitó al pueblo la posibilidad de convocar un referéndum con una ley que dio y para derogar esa ley ha presentado un nuevo proyecto de ley justamente el doctor Aníbal Torres el día de hoy se trata de la ley que tiene que ver con el derecho ciudadano a participar en un referéndum a 31-399 lo ha agarrado como se dice en pañales al congreso porque no se lo esperaba minutos antes de presentarse se presentó en la mesa de partes y ni siquiera sabían lo del congreso que se había presentado esa ley ellos esperaban la propuesta anterior que había sido metida en un cajón que había sido desestimada y le salió el tiro por la culata un jaque le ha hecho el gobierno en pocas palabras a este congreso y para analizar este importantísimo tema tenemos a cuatro invitados de lujo porque son del pueblo en primer lugar porque son gente preparada porque son gente consciente y porque además los quiere mucho el pueblo peruano me refiero a Gerson David quien es la primera vez que lo presentamos en Inti Noticias a Manuela Bastidas que se conecta desde Italia y a nuestro hermano Luis Chocano bienvenido amigos a un nuevo programa aquí en Inti Noticias Adelante Adelante Manuela por favor active su micrófono su saludo su presentación para Inti Noticias y todo el mundo que nos escucha ¿Cómo estás Wilmer? y mi saludo especial a Luis Chocano a Gerson David desde la ciudad de Milano Italia permítanme expresarles mi abrazo a través de estas redes que posibilitan estos encuentros y el análisis de todo lo que viene sucediendo en nuestra patria porque los peruanos en el exterior también estamos involucrados preocupados con todo el acontecer político social económico laboral que sucede día a día en el Perú yo creo de que gracias a este espacio de Wilmer de Inti Noticias de Inti Noticias que posibilita el acercar y romper fronteras para desde estos espacios levantar nuestra voz decir estamos presente y vamos a ayudar a fortalecer la democracia vamos a ayudar a que la agenda del Perú se priorice y obviamente que los intentos narcogolpistas de un congreso como el que estamos observando no triunfe en un momento tan difícil para nuestra patria muchísimas muchísimas gracias Manuela amigos recordarle que Manuela tiene su canal en Youtube justamente en estos momentos lo vamos a presentar en pantalla animarles a que todos ustedes se suscriban a su canal ahí lo tiene Manuela Bastidas todo cambia ya tiene 1360 suscriptores y ojalá que hoy hoy en este programa llegue por lo menos a los 2000 suscriptores venga venga amigos no sean rácanos y suscríbanse todos al canal de nuestra hermana Manuela gracias Manuela también le damos la palabra al nuevo talento que presentamos aquí porque es un joven brillante Gerson David bienvenido mi hermano Gerson un gusto tenerte en ti noticias Wilmer muy buenas un gusto también estar aquí presente en tu canal con los demás invitados correspondientes también y por la oportunidad de poder dialogar con respecto al acontecimiento político nacional del Perú los problemas y las cuestiones que nos aquejan no solamente a nosotros sino también en donde nos encontramos sumergidos que es el pueblo este espacio que es tu canal me parece muy bueno muy genial y realmente estoy bastante agradecido de poder compartir ese tiempo con ustedes poder dialogar y quizás entrar en cierto debate sobre las cuestiones y las visiones que tenemos del espectro político muchísimas gracias realmente gracias a ti Gerson amigos amigas ahí tienen el canal de Gerson David quien también está subiendo fuerte ya va por los 10.200 suscriptores y en estos momentos en vivo y en directo aquí les comparto su enlace para que todos en mancha vayan y se suscriban también el canal de nuestra hermana Manuela la van a tener en la descripción y junto a nuestros invitados siempre nosotros lo publicamos en la descripción del vídeo eso es muy importante hacer cuando uno tiene invitados colocar siempre los enlaces a sus canales para que los hermanos que ven con posterioridad el vídeo sepan a donde acudir y se puedan suscribir para suscribirse y que sigan creciendo nuestros hermanos en sus canales porque es la prensa alternativa del pueblo ellos son los representantes dignos fidedignos del pueblo ahí está el canal de Gerson Debit para que todos ustedes se suscriban muchas gracias Gerson también nuestro hermano Luis de su canal ¿cómo se llama tu canal? Luis ya me lié ya hermano porque todos estos canales bueno básicamente es la revolución de las conciencias tanto en el Facebook como en el YouTube en la página de Facebook por ejemplo ya estamos ya llegando a los 10.000 miembros del canal seguidores y en el canal en el caso de YouTube tenemos dos canales uno antiguo oficial y uno alterno que es el que digamos estamos promoviendo hoy que es el de tal cual homónimo revolución de las conciencias en el YouTube estamos alrededor de 600 seguidores esperemos que podamos crecer así es Wilmer sí y bueno saludar a todos los presentes saludar a Tete Wilmer gracias por la invitación yo soy Luis Antonio Chocano Tello soy parte de un grupo de amigos especialmente en el caso de la revolución de las conciencias que nos integramos a todos los movimientos y organizaciones que están activamente haciendo activismo político vale la redundancia para esclarecer la desinformación a la que estamos sometidos por medios privados el día de hoy solo comentar que realmente hemos tenido una una participación bastante magistral valiente y además didáctica didáctica para todos los peruanos en cuestión de derechos en cuestión de leyes en cuestión de constitución y eso es lo que digamos podría comentar para iniciar este programa que Aníbal Torres les ha puesto la valla muy alta y les ha prácticamente dado cátedra para que aprendan un poco de lo que son el manejo de las leyes él podría haber presentado dos cuestiones de confianza simultáneas y haber planteado incluso ya una capilla para el congreso pero les ha dejado prácticamente una posición digamos en los que ellos tienen que obligadamente dar una respuesta acorde parece que Wilmer está teniendo problemas para reingresar le doy el pase a Manuela por favor adelante sí yo creo que Luis acaban de señalar ustedes un tema bastante importante que es necesario analizar discutir y ver que como también desde las calles hacemos fuerza porque una de las grandes uno de los grandes temores de este congreso y de los poderes prácticos es justamente cuando la población empieza a movilizarse yo creo que eso va a ser fundamental que así como las calles se calienten también las redes tengamos que hacer incidencia y en esa medida poder ponerlos contra las cuerdas a estos elementos totalmente negativos que significan estos 130 congresistas salvo honrosas excepciones como pueda ser rescatables no más de 5 me atrevo a decirlo muchas gracias Luis por haber asumido el control de la nave algo muy raro ocurrido esos son ataques de los hackers ya sabemos que cuando hay programas especiales se ponen rápido a trabajar los troles muchas gracias Luis gracias Manuela tenemos también al doctor Hugo Salinas que se conecta bienvenido doctor Hugo Salinas un gusto darle la más cordial bienvenida un gigante como usted tenerlo aquí es un honor adelante doctor lo escuchamos las clases sociales porque muchas veces pueden haber muchos discursos de ciertos partidos políticos de ciertos personajes que se autodenominan de izquierdas que buscan implementar según algún tipo de políticas que incluyan al pueblo dentro de sus ramas pero que en última instancia están inclinados hacia ciertos capitales ese es el ejemplo por ejemplo del partido comunista del Perú Patria Roja del partido Juntos por el Perú que sirva a intereses imperialistas por ejemplo en este caso pero propiamente esta cuestión tardía de este pedido de la cuestión de confianza se puede evidenciar por una pugna interna dentro del partido de Perú Libre ¿a qué me refiero con esto? cuando sorpresivamente Perú Libre con Pedro Castillo pasa a esta segunda vuelta con Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales se presentó una pugna interna una contradicción interna dentro del partido del Perú Libre que sería entre un sector de sus filas perteneciente a la gran burguesía financiera que sirve a los bancos estadounidenses y otro sector de una burguesía un poco baja quizás intermedia burguesía nacional y asimismo también un sector de la clase trabajadora recordemos que Perú Libre más compartido con una dirección exacta es un frente de diferentes clases no solamente clases en el nivel económico sino en el nivel ideológico también como sello de clase asimismo en ese sentido dentro de esa pugna Pedro Castillo siempre se ha visto medio tambaleando y eso lo podemos evidenciar de muchas formas evidentemente no solamente la derecha que solemos considerar sino también muchos autoconsiderados de izquierda tenían ciertas críticas hacia Pedro Castillo decían se había vendido al imperialismo o algo por el estilo se estaba llegando a decir y esto es el reflejo de última instancia de las pugnas internas dentro del mismo Perú Libre esto es algo que también en un comunicado sacó Vladimir Serrón entonces Pedro Castillo en este caso ahora vamos a hablar después del premier Aníbal Torres claro está pero Pedro Castillo en esta pugna ha tendido a inclinarse hacia esta gran burguesía financiera que son estos capitales que vienen de los bancos estadounidenses por eso justamente Vladimir Serrón había salido a anunciar que estaban rompiendo lazos con Pedro Castillo porque Pedro Castillo se había aliado al imperialismo o sea ese discurso de Serrón en última instancia refleja una contradicción interna dentro de Perú Libre y esto es algo que muchas veces nosotros no evidenciamos y muchas veces por el discurso de izquierda caemos en someternos y no tener una independencia de clase como tanto lo decía Marx entonces ahora con la cuestión del premier Aníbal Torres es cierto como mencionó nuestro otro compañero que se requiere de mandar dos cuestiones de confianza para así tener la posibilidad de cerrar el congreso el hecho de que se haga recién en estos momentos puede indicar bastantes cosas en primer lugar podría indicar ojo hay que ver esto porque evidentemente aquí no somos profetas no sabemos qué va a pasar en el futuro pero podría indicar esta cuestión tardía uno que quizás haya algún tipo de negociación que se pueda llevar a cabo entre el poder legislativo y el poder ejecutivo porque recordemos esta cuestión más que estratégica en el hecho de que el mismo Aníbal Torres haya mencionado que no piensan cerrar el congreso y por eso no presentó dos o más cuestiones de confianza parece que hay un tipo de negocio detrás entre este sector de la gran burguesía financiera que está dentro de Perú Libre al que se inclina mayormente Castillo digo mayormente no digo en su totalidad y este reitero el poder legislativo pero algo que sí es cierto y es que es bastante importante es que el pueblo ha visto con muy buenos ojos este tipo de cuestión de confianza evidentemente porque derogar la ley 31.399 y modificar los artículos del 40 y 44 terminan con la idea al menos eso es lo que se quiere lograr de hacer que otra vez el pueblo tenga el poder de iniciar un referéndum ¿no? nuestro plan ahora ¿cuál es? es una asamblea constituyente claro que sí en eso estoy de acuerdo yo estamos de acuerdo aquí nosotros y la gran mayoría del pueblo que tiene la conciencia de la clase trabajadora está de acuerdo con ello sin embargo con una asamblea constituyente se van a solucionar todos nuestros problemas con una nueva constitución se va a solucionar todos nuestros problemas hay que ver qué cosas le estamos diciendo al pueblo y también qué tan sinceros estamos siendo ¿no? cuando se inicia una nueva constitución o perdón una asamblea constituyente en un proceso constituyente se requiere de un nuevo trabajo con las masas se requiere de una teoría previa que nos sirva para seguir los intereses de las masas porque justamente en una asamblea constituyente entran pugnas de clases inclusive dentro de la clase trabajadora entran ideas de clases apartadas del proletariado bueno en general en resumidas cuentas quizás no pude profundizar más en la cuestión porque quería desarrollar esta base en la cual me quiero parar para opinar gracias gracias Gerson por tu participación hasta aquí amigos recordarles que acaba de dejar un twitter el presidente dice lo siguiente presidente Pedro Castillo Terrones dice la participación del pueblo a impulsar reformas a través del referéndum no puede ser recortado ni vulnerado por ello invoco al congreso del Perú a aprobar la cuestión de confianza presentada por el premier para restablecer la democracia ciudadana trabajemos unidos por el Perú entonces bajo este marco porque ya no es el proyecto de ley anterior que fue archivado o dejado sin efecto por el congreso no no es una nueva un nuevo proyecto de ley que justamente lo tenemos aquí mientras le cedo la palabra a nuestra hermana Manuela para que dé su opinión hasta esta parte del programa adelante Manuela te escuchamos por favor en democracias como las nuestras ¿no? uno de los pilares fundamentales es la participación del pueblo el dejarla fuera del escenario político como pretendió hacerlo y como lo han hecho hasta ahora el poder legislativo a través de la dación de esta aprobación de esta ley la 31399 pues no permitía la participación plena del soberano cualquier gobierno se debe al pueblo eso hay que siempre rescatarlo incidir e invocar en cada uno de nuestros discursos el equilibrio de poderes no se puede dar solamente en el juego político en el que están participando solamente el ejecutivo el legislativo y ahora el judicial y o la prensa la que pone la agenda no aquí se tiene el depositario de los votos y de la confianza y del poder es el pueblo entonces yo creo de que si hay que saludar hay que fortalecer desde todos los espacios este pedido de confianza pero vuelvo a decir si no se calienta las calles esto no va a resultar esto no va a pasar más que de pirotecnias políticas que se están haciendo entre estos dos poderes del estado el día de ayer se ha aprobado la acusación por traición a la patria la respuesta política es la que está dando el día de hoy el premier presentar un primer pedido de confianza ahora esto va a tener todo un proceso la la mesa directiva va a resolver si es procedente o no quienes son los que están en la mesa directiva Moyano Zapata y dos más que por ahí se me escapan los nombres luego de esto van a deliberar si cumplían los requisitos de admisibilidad y declarar si es procedente o improcedente ahí va a quedar al margen de esto luego van a llamar a la junta de portavoces y van a poner al voto y esto no tiene tiempo de cuando no lo puedan hacer en tanto eso la OEA va a llegar el domingo a nuestra patria entonces si nos damos cuenta el escenario político es como que se están calculando políticamente ¿no? quién tiene y o cómo está la correlación de fuerzas obviamente soy una convencida absolutamente lo suelo decir en todas mis participaciones de que nada nada se va a hacer sin la participación del pueblo y ojo que la gran mayoría de la población no está inscrita en estas organizaciones políticas organizaciones y partidos políticos que no tienen capacidad de convocatoria que han perdido credibilidad organizaciones sindicales y organizaciones civiles que no tienen presencia en las decisiones y o no están con la fuerza que deberían tener pero esto se debe pues a toda una historia de cuando pues Fujimori destruyó las organizaciones políticas cuando invocan por ejemplo y que es bueno el debate la contradicción en aras de centrarnos en un debate alturado es que particularmente yo en nuestra patria no veo organizaciones políticas sólidas que discutan ideología que discutan propuesta programa no lo único que veo son clichés lo único que veo son alianzas y o núcleos familiares que llegaron por azares del destino a una instancia de gobierno regional y nacional pero que se ha develado que detrás de eso no hay una organización sólida una cosa diversa es tener organización sólida con cuadros políticos y operadores políticos y técnicos y otra cosa es tener una camarilla de familiares ligados íntimamente a la corrupción y que se puede llegar a ser gobierno pero no se sabe gobernar entonces es muy fácil armar organización política levantar ideologías yo me reclamo como que soy de izquierda pero uno no puede levantar posturas ideológicas para beneficio personal ahí se desnaturaliza las organizaciones políticas que seguramente nacieron con un buen fin pero se desnaturalizaron en el proceso por cómo se llevan a cabo toda esta componenda y arreglos bajo la mesa entonces yo pienso que con esta jugada política del día de hoy del presidente del del premier para mí tardía para mí tardía se le se le se nota un gobierno en deble si es cierto aquí le va a dar fuerza le va a dar poder va a respaldarse esa cuestión de confianza si se convoca a las calles porque el gobierno como tal ha perdido cierta credibilidad y el legislativo totalmente con 6% de aprobación o sea que lo único que queremos todos es que se vayan pero quienes vendrían bajo qué reglas de juego entonces eso hay que tener mucho cuidado y empezar a trabajar si concuerdo mucho con trabajar con el pueblo si no trabajamos en organización en movilización y en concientización vamos a estar definitivamente a la deriva yo creo que esta es una buena jugada política pero para la prensa para hacer ruido político y vamos a ver cómo resuelve el legislativo la mesa directiva va a determinar lo que crea conveniente y los resultados que pueda interpretar el congreso no se sabe cuándo lo puedan dar no hay fecha no tiene fecha para que lo puedan una fecha límite en el que se puedan pronunciar muchas gracias Manuela Laura Manuela que le va a explicar amorosamente gracias Manolita adelante hermana te esperamos gracias Wilmer bueno el día de hoy el presidente del consejo de ministros Aníbal Torres se ha presentado con todo su gabinete ante el congreso de la república a pesar de que había algunos inconvenientes que puso en evidencia el afán golpista de este congreso liderado por William Zapata no ha habido algunas turbulencias para llegar al al congreso de la república una vez estando ahí como es de derecho pues le cedieron el uso de la palabra luego de invitarlo y expuso en conclusión ha pedido la derogación de la ley treinta y uno tres noventa y nueve esta ley que impedía que la que la ciudadanía que la población que el poder real del pueblo se manifieste a través de los referendos yo creo que eso es en síntesis lo que ha solicitado y ha hecho hincapié en este tema de que bajo la fórmula bajo el vocablo bajo la palabra que invoquen de que se le se le rechace no se admita y o algo parecido frente a cualquier sinónimo que tenga esta palabra puede ser interpretado como una negación a la cuestión de confianza en conclusión este estimado economista es que el presidente el premier ha pedido cuestión de confianza invocando la derogación de la ley treinta y uno tres noventa y nueve que impedía el referéndum impedía la participación ciudadana en este momento y es algo que nosotros aplaudimos definitivamente no se puede recortar el derecho de los peruanos a expresarnos y esto también dentro de lo que ha señalado el premier en su exposición de que si bien es cierto el equilibrio de poderes implica tener justamente igual derecho igual de ver tanto el legislativo como el ejecutivo y los otros poderes del estado pues el poder real es la razón de una democracia en la participación ciudadana eso bueno muchas gracias estimada un momentito doctor un momentito por favor doctor Salinas un segundito por favor voy a dar lectura justamente al documento que es el proyecto del número 3570 lo voy a poner en pantalla ahí está vamos a hacerlo un poquito más grande a ver si se puede ahí está dice así congreso de la república dirigido por supuesto por el presidente Pedro Castillo Terrones y firmado también por el premier dice así señor José Daniel William Zapata presidente del congreso de la república tenemos el agrado de dirigirnos a usted de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la constitución política del Perú a fin de someter a consideración del congreso de la república con el voto aprobatorio del consejo de ministros el proyecto de ley que deroga la ley 31399 o sea ellos están presentando un proyecto de ley en estos momentos 10 minutos antes de que se presenten ellos han presentado ese proyecto de ley hoy con qué fin con qué fin de que se derogue la ley 31399 ley la que ellos acaban de proponer hoy que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la ley 26300 ley de derechos de participación y control ciudadanos mucho estimaremos que se sirva a disponer su trámite con el carácter de urgente según lo establecido por el artículo 105 de la constitución política del Perú sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para renovar los sentimientos de nuestra consideración es decir acaba de presentar un proyecto de ley para derogar la ley anterior número 31 399 que el congreso aprobó con maricarmen alba y que restringía el derecho del pueblo a un referéndum entonces ha hecho cuestión de confianza el tratamiento que debe tener el congreso sobre este proyecto de ley que acaba de presentar y yo voy a compartirle unos minutitos justamente de la participación del primer ministro para que se sitúe un poquito más unos cinco minutitos va a pasar el vídeo aníbal torres vázquez presidente del consejo de ministros adelante señor premier señor presidente del congreso de la república señores miembros de la mesa directiva señoras y señores congresistas ministras ministros el motivo por el cual estoy aquí acompañado por mi gabinete es para solicitar que se apruebe el proyecto de ley presentado hoy día proyecto de ley que deroga la ley treinta y un mil trescientos noventa y nueve ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulado en los artículos cuarenta y cuarenta y cuatro de la ley veintiséis mil trescientos ley de derechos de participación y control ciudadano que en adelante denominaré proyecto de ley que restablece la participación política del pueblo llamada también ley antireferendum respecto de la cual planteo cuestión de confianza en nombre del consejo de ministros tal como consta en el acta de sesión del consejo que también presentaré aquí fundamentando la misma dentro de los alcances de la política general del gobierno para el periodo dos mil veintiuno dos mil veintiséis aprobado mediante el decreto supremo ciento sesenta y cuatro dos mil veintiuno pcm particularmente relacionada con el texto eje con el sexto eje en lo que respecta al fortalecimiento del sistema democrático téngase presente que la ley que solicitamos se derroge o sea la treinta y un mil trescientos noventa y nueve es una ley ordinaria no es una ley constitucional las leyes constitucionales para derogar o modificar la constitución se aprueban observando el procedimiento señalado en el artículo doscientos seis de la constitución también téngase presente que se puede derogar una ley que el tribunal constitucional lo ha declarado o no lo ha declarado constitucional el hecho de que el tribunal constitucional declare la constitucionalidad de una ley no significa que no se puede derogar como lo han sostenido algunos entre comillas prestigiosos constitucionalistas señor presidente no vengo a presentar el proyecto de ley con el fin de cerrar el congreso no lo que pretendemos es establecer una facultad del pueblo como poder constituyente de participar activamente en temas de mayor relevancia y que el poder constituido no se coloque por encima del poder soberano ahí está y se refiere con el poder constituido al congreso lógicamente o sea el congreso no puede ponerse por encima del pueblo en este caso y lo invoca pues a tratar ese proyecto de ley adelante doctor vos salida lo escuchamos bueno lo que podría decir es ya en base a la experiencia del gobierno de castillo que ya tiene bastantes meses que ha realizado una serie de actividades y en base a eso yo podría decir primero que jurídicamente lo que está haciendo ahí es simplemente no es una cuestión de confianza lo que está pidiendo es llegar a la cuestión de confianza a través de un dispositivo que anule otro dispositivo bueno eso pasará con los queiquistas yo lo dejo a ustedes la historia no está diciendo qué pero aparte de eso que no es para mí lo esencial supongamos que le dan la posibilidad a castillo de utilizar la cuestión de la confianza si le dan la posibilidad de utilizar la cuestión de confianza qué es lo que puede hacer él puesto que ya lo conocemos qué es lo que puede hacer el primer ministro porque ya lo conocemos qué cosa hemos ganado con hacer una cuestión de confianza solamente para solucionar una vez más a toda la población entonces ese es un juego es un juego politiquero y en donde no se está tocando lo esencial de la problemática del país están totalmente lejos de una política de transformación no se trata de resolver los problemas de 500 años acá en el país y 10.000 años a nivel de la humanidad que también repercute sobre el país porque ahora lo estamos viendo todos los problemas de Europa repercuten en América Latina igualmente porque ya vivimos una economía mundo desde hace bastante tiempo y en donde se ha impuesto la globalización con fuerza una globalización manejada como generalmente dicen el capitalismo que para mí es simplemente la repartición individualista en donde hay solo algunas personas que se llenan de dinero entonces incluso estamos ya en la época de la industrialización en donde eran los grandes industriales que manejaban la actividad económica a nivel mundial hoy día es BlackRock el que maneja la economía a nivel mundial es un fondo es un fondo de financiamiento no es nada real entonces Castillo está en la medida de llegar a transformar el país con conocimiento de causa yo lo vivo mucho o sea en definitiva lo que podría decir lo que nos están haciendo es solamente jugar una vez más con la población gracias gracias doctor por su opinión damos la entrada ahora Gerson Gerson dos minutitos nada más corto para dar la vuelta ¿estás de acuerdo con el doctor Hugo Salinas o cuál es tu lectura? ¿tú crees que es una jugada más de politiquera o que realmente puede haber algo de fondo en esta situación? cortito nada más Gerson adelante audio por favor no te escuchamos bueno gracias Wilmer en primer lugar señalar que evidentemente no somos profetas no sabemos qué es lo que va a acontecer posteriormente en la política peruana pero podemos hacer dos líneas una en el sentido de que esto puede generar algo beneficioso para el pueblo claro está por el hecho de poder retomar la iniciativa a un referéndum por parte del pueblo que es algo muy importante y es algo que no se puede no se puede olvidar no tanto por una cuestión de derechos sino una por más una cuestión de poder una cuestión política de lo que requiere el pueblo y por otro lado también que hay que tener bastante cuidado y es que siempre tenemos que partir no desde los sentimientos sino desde un análisis radical para poder saber cómo actuar evidentemente nuestro plan en este caso es una asamblea constituyente claro está es una nueva constitución pero siempre esto teniendo en cuenta cuáles son los pasos que tenemos que seguir reitero una nueva constitución no va a solucionar nuestros problemas en ningún sentido una nueva constitución es simplemente un paso más para una transformación de la realidad una transformación de la sociedad superar el estado actual que es el estado burgués con el sistema capitalista que mencionó el doctor Hugo Salinas para un verdadero gobierno del pueblo y esa sería la cuestión así que yo vería con muy buenos ojos si es que el premier Aníbal Torres llega a a elaborar un nuevo pedido de cuestión de confianza y logre cerrar el congreso justamente en ese hecho concreto en ese hecho concreto recién podrían en este caso yo personalmente apoyar este tipo de trabajo dentro de la democracia burguesa porque hay que tener cuidado en la democracia burguesa hay dos tipos de trabajo como especificó Lenin uno que es realmente un trabajo político un trabajo de herramienta para la construcción del socialismo y otro un trabajo muchas veces inclinado hacia los intereses propios o los intereses de una clase y hay que tener cuidado con esa clase que digo que es la gran burguesía financiera nada más gracias gracias Gerson gracias adelante Luis perdón Manuela Manuelita le toca su turno por favor adelante estás de acuerdo con el doctor Hugo Salinas cuál es tu lectura adelante aquí por favor con libertad total aquí todos expresan libremente su opinión adelante Manuel absolutamente lo primero es de que se cierre este congreso pero vamos a ver si presenta una segunda cuestión de confianza porque por ahí pasa luego creo que lo otro hay que ir paralelo a que se pueda trabajar una asamblea constituyente convocando a todos los actores sociales políticos existentes en nuestra patria colegios profesionales a todos los actores sin excepción pues se tenga que ir construyendo poder popular y ese poder popular se construye a través de la generación formación de cuadros activismo total en todos los sentidos aquí hay que formar y educar al pueblo que es lo que no se hace para qué para que posteriormente generemos todo un proceso y esto va a requerir un poco de tiempo y por qué no implementar un nuevo modelo de política que genere desarrollo como bien lo plantea el doctor Hugo Salinas o sea no podemos seguir bajo el mismo modelo y el sistema que está caducado colapsado no solamente en el Perú sino a nivel mundial entonces pero hay que ir paso por paso por el momento particularmente yo me ratifico en decir que esto es una pirotecnia política entre ejecutivo y legislativo se están pulseando como se dice vulgarmente pero así es el juego en nuestra patria a eso nos han tenido acostumbrados no de ahora no con Castillo sino desde hace 30 años que más o menos estamos en estos problemas hay que cambiar todos los problemas de fondo pero eso significa de que hay que ir preparando hay que ir construyendo todo un movimiento y hay que por lo menos no solamente generar en este momento impulsar para que si realmente se haga un cambio de constitución hay que ir paso a paso creo que es lo que requiere nuestra patria ojalá ojalá que el congreso le deniegue ¿no? bajo el argumento que sea y que el premier presente una segunda cuestión de confianza ahí vamos a ver realmente si hay la voluntad política de que se quieran ir invocando sus propias armas que permite esta constitución y si no también veremos que es más de lo mismo y frente a cualquier escenario la población tiene que participar activamente gracias Manuela Luis te cedo la palabra hermano ante esta perspectiva se presentan dos formas de salida la primera es que el congreso lo apruebe y entonces derogue la ley que ellos mismos aprobaron con anterioridad y ahí se acabó el asunto porque si aprueban esto pues ya la moción de confianza pierde su valor es como si no se hubiese presentado nada simplemente se aprueba este proyecto ley que ha presentado el ejecutivo y siguen gobernando y sigue todo no se ha movido nada la única manera de que se active realmente la segunda bala de plata como se dice es que este el congreso deniegue o tal amigos vamos a hacer un pequeño alto porque estamos en vivo y en directo con la plaza San Martín con nuestro hermano Timoteo Cutipa adelante Timoteo hermano reportando parentes y noticias y Timoteo Cutipa oficial en directo desde la plaza San Martín adelante Timoteo te escuchamos hermano nuestros compatriotas mediante tu espacio y a los que están presentes contigo aquí están en la plaza San Martín hemos dado hace poco hemos llegado aquí y hay concentraciones con la finalidad de respaldar el cuestión de confianza que ha presentado el doctor Aníbal Torres han venido de varias regiones seguramente eso ya conoceremos un poco más adelante cuando ya se van desplazando hacia Avenida Bancai y el congreso de la república por otro lado se ha dado a conocer que a las 3 de la tarde comienza la sesión en el congreso para desarrollar el tema que ha planteado el presidente del consejo ministro Aníbal Torres entonces vamos a estar alertas y si hay alguna declaración los voy a hacer enlace Wilmer saludos a todos muchísimas gracias Timoteo un trabajo extraordinario estás haciendo hermano agradecidísimo y estamos en contacto Wilmer antes de que pasemos quería recordar una palabra nomás que es el tema del equilibrio de poderes que es algo que se había perdido y se ve como un artificio político un real politico que se yo pero lo que creemos es que acá había un atentado un atentado contra la democracia contra el equilibrio de poderes y lo que se quiere es recuperar ese equilibrio en principio y si es que no lo aceptan obviamente tiene que cerrarse este congreso pues no hay otro camino correcto gracias Luis una última ronda de participación amigos y agradecerles por su paciencia a todos los que se han conectado estamos entre los seguidores de Facebook y Youtube en estos momentos rompiendo récords amigos más de 3.500 personas lo están viendo este vídeo ahorita en vivo y en directo en Inti Noticias una última ronda entonces de participación doctor Hugo Salinas un fuego de artificio más otra engaña muchachos porque ya sabemos que aunque se convocasen nuevas elecciones es para que siga el modelo neoliberal imperante usted tiene una propuesta mucho más radical que se plantea desde la realidad de toda transformación verdadera auténtica que no es ideológica sino sobre todo económica los problemas del Perú son de naturaleza socioeconómicas como muy bien usted lo plantea ¿qué debería seguir como preludio para una gran transformación del pueblo peruano doctor si realmente el presidente Pedro Castillo quisiese transformar el país más allá de estos juegos que está haciendo entre el Congreso y el Ejecutivo con esta misma constitución inclusive sin cambiarla a pesar de que todos queremos que se cambie y se plantea una nueva asamblea constituyente pero con esta constitución con las herramientas que tiene Pedro Castillo ¿qué podría hacer para empezar la gran transformación del Perú? adelante doctor lo escuchamos comenzaré diciendo pues de que es una pena que nuestros dirigentes nuestros dirigentes políticos lo llevan el tema solo y exclusivamente al tema político y piensan que los problemas son políticos y se van a resolver políticamente entonces piensan a recuperar el equilibrio el equilibrio de poderes yo me pregunto ¿durante los 500 años ha habido equilibrio de poderes? no pues no ha habido equilibrio de poderes más de la mitad de nuestra democracia ha sido manejada por militares y enseguida todos aquellos políticos que se han dedicado a enriquecerse del bolsillo ¿ellos han estado en un equilibrio de poderes? no luego diría lo que yo propongo es un acto solamente sentimental podría ser y eso lo fue en mis primeros años mozos en donde yo tomé con mis amigos de mi provincia tomamos la ciudad de Guaclachuco en armas era un elemento sentimental yo después lo aprecié porque yo pensé que ya me conocía todo el marxismo y que con eso bastaba y sobraba yo he pertencido al partido comunista durante muchos años desde muy joven en Chimbote eso me enseñó de que el asunto no era tan simple había que hacer más cosas hacer investigaciones y a lo largo de más de 50 años es lo que he hecho investigación y todo lo que yo propongo ahorita para comenzar yo soy doctor en economía pero hay cientos de miles de doctores en economía no tenemos que buscar una persona que se especialice en el tema el tema de pobreza desempleo exclusión que se especialice en ese tema porque hay que resolverlo y resolverlo técnicamente entonces yo estoy lejos ahora muy lejos de sentimentalismo lo que estoy tratando es ciencia porque mi tesis de doctorado fundamenta el punto central de mi propuesta mi tesis de doctorado no es para ser doctor mi tesis de doctorado ha sido para darle un valor científico a un trabajo de investigación en el sentido de que ahí había una propuesta para transformar no solamente Perú porque hoy día vivimos a un nivel de economía al mundo ya no estamos los países ya no están alejados hablan de la patria grande la patria grande es interesante pero no es suficiente no es suficiente porque vivimos todos ya hermanados económicamente todos lo que pasa es que hay imperios que nos que nos aíslan para dominarnos fácilmente pero eso tenemos que entenderlo pues desde hace más de cinco siglos tenemos una economía al mundo entonces no podemos solamente dedicarnos a la economía del Perú entonces partiendo de lo que está haciendo Castillo es un juego de politiqueros y con la aceptación de responsables de los activistas eso es lamentable eso es lo que está pasando en el Perú hace bastantes décadas que los izquierdistas nos han embadurnado con consignas completamente obsoletas e incluso han sido parte ¿por qué no decirlo? han sido parte cuando un organismo quiso hacerlo de alguna manera con corazón equivocado pero con corazón se le fueron encima y apoyando a la fuerza armada entonces tenemos que ser claros lo que queremos construir es una nueva sociedad y una nueva economía y para eso no hay sentimentalismo hay ciencia hay técnica y eso hay que saberlo y entre los amigos activistas en la Plaza San Martín y en otros lugares que yo veo no existe eso por eso cuando el amigo habla de revolución de conciencias ahí aprecio pero ¿qué quiere decir revolución de conciencias? eso también hay que precisarlo mejor ¿no? porque lo que queremos es que un pueblo que ha sido dominado miserablemente a lo único que se ha dedicado durante 10.000 años es a trabajar punto entonces dice está traumado dice no sabe hasta poco hace poco no sabía ni leer ni escribir era una bestia de carga no nos olvidemos de los gamonales que Velasco Alvarado nos ha liberado un poco totalmente no pero tenemos que pensar en eso nuestros asalariados y la clase media actual solamente busca su beneficio personal están buscando el beneficio de la sociedad entonces tenemos que tenemos que pensar en eso ya no en la politiquería tenemos que ir al fondo del problema si no no vamos a salir pasaran 50 100 años con remiendos con cositas con puentecitos con escuelitas con eso no vamos a salir no es un problema de crecimiento de PBI es un problema de repartición de PBI es totalmente diferente nosotros tenemos un tamaño de PBI más que suficiente para sacar a nuestra población de la pobreza rápidamente en menos de dos años sacarlo de la pobreza y en cuatro años sacarlo del desempleo de estos jóvenes que más del 25% ni trabaja ni estudia es decir las estadísticas están ahí y nuestros hermanos que llegan a los 10 años descerebrados porque no comen no podemos jugar si queremos ser políticos de verdad no politiqueros tenemos que ir al fondo del problema gracias gracias a ustedes gracias doctor lo invitaremos para que siga sobre este tema no al contrario muchas gracias doctor Hugo Salinas muy importante su aclaración pues porque realmente lo que debería estar de fondo es una gran transformación nacional que se suponía que iba a empezar el presidente Pedro Castillo pero por múltiples situaciones entre ellas justamente la oposición férrea del Congreso a ningún cambio estructural de nuestro país verdadero ha hecho imposible inviable cualquier posibilidad de cambio una última participación por favor su turno a Manuela adelante Manuela dos minutitos para ir terminando con mucho gusto y agradeciéndole al doctor y a todos por su participación muy generosa con nosotros adelante Manuela gracias Wilmen coincido con el doctor Hugo Salinas en el sentido de que si bien es cierto las organizaciones políticas deben ser parte de una democracia pero democracias que han tocado fondo no funciona no funciona si bien es cierto en estos partidos políticos se aplicaba la mística inclusive eso ahora ni se aplica todo lo han ajustado y lo han puesto a medida de los intereses corruptos de algunos de algunas familias de clanes familiares eso es lo más asqueroso que pudo verse en el escenario político por parte de la izquierda y de la derecha hablar de la derecha y es hablar de mafias y organizaciones criminales como bien lo dicen todos pero vayamos a atacar al sistema vayamos a atacar al modelo económico y esto para mí pasa por la formación y la educación si no nos esforzamos en ello si no cambiamos esos discursos bonitos si no salimos a conocer realmente lo que está pasando en nuestro pueblo y a involucrar a todos los actores sociales no vamos a lograr esos grandes cambios que queremos cambiar este modelo cambiar este sistema replantear todo pero vuelvo a decir todo este es un proceso no se va a conseguir de la noche a la mañana particularmente yo creo de que el congreso con el cálculo político que actúa va a aprobarle esta cuestión de confianza le van a dar la posibilidad inclusive de que la población pueda convocar y pueda ser partícipes y recolectar las firmas para presentar al referéndum y todo ello pero en tanto eso vamos a llegar a los dos años y ya 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 vamos a llegar al año preelectoral con las mismas reglas de juego con las que se ha venido imponiendo siempre todos los gobiernos de turno y que se ha cambiado vamos a tener a los mismos actores con diverso cambio nomás de maquillaje postulando a los mismos cargos y no se ha atacado el modelo no se ha atacado el sistema entonces pienso de que a estas alturas hay que retomar y hay que ver cómo empezamos a organizarnos yo quiero sí hacer incidencia permíteme 30 segundos Wilmer en el hecho que uno de los actores sociales también somos los peruanos en el exterior los peruanos en el exterior somos más de 3 millones y medio peruanos tenemos dos curules en el Congreso de la República mal representados absolutamente tenemos participación política pero no se nos incluye en nada hay un gran recurso humano dentro de los peruanos en el exterior tenemos propuestas pero no se nos convoca y si se nos convoca se nos dice experiencia laboral cómo poder pedir experiencia laboral a peruanos que estamos 15 20 años fuera hay mucho que hacer hay mucho que trabajar hay mucho que cambiar y esto pasa por la voluntad política de todos los actores de aquellos que están partidarizados no partidarizados sindicalizados no sindicalizados de los colegios profesionales de todos los actores sociales ponernos al servicio de nuestra patria dejando de lado organizaciones políticas corruptas dejando de lado intereses personales y poner por encima el interés superior que es el pueblo peruano si no tenemos ese lenguaje eso en nuestra mente eso en nuestro corazón vamos a seguir siguiendo parte del problema y no de la solución muchas gracias muchas gracias manuela este gerson las propuestas del doctor hugo salinas son muy directas él propone la creación de las empresas país te animo a que conozcas ya que a ti te gusta leer sus teorías del cambio es el libro que él ha escrito su tesis doctoral y la tienes en la página web del doctor hugo salinas y te lo puedes descargar ese y todos los demás libros que él ha escrito yo sé que eres un joven que la apasiona leer estudiar investigar estoy seguro que cuando leas eso sobre todo el capítulo dedicado a las ciudades del sol y la luna podrás comprender de qué se trata la propuesta del doctor que hoy día no ha tenido tiempo de desarrollar en profundidad pero que en otros vídeos que tenemos en el canal sobre todo les recomiendo la entrevista que le hizo mi amiga manuela al doctor en su canal una entrevista deliciosa que permite conocer de qué se trata realmente la propuesta del doctor Hugo Salinas y que ya el mayor Antauro Humala ha tenido a bien invitar al doctor Hugo Salinas para que le exponga personalmente las propuestas porque por lo que parece ser será el próximo presidente del Perú según lo que estamos viendo los movimientos por donde pasa el mayor Antauro acumula miles de seguidores adelante Gerson con tu última participación dos minutitos antes de cerrar mi hermano muchas gracias Wilmer bueno quería acotar cosas interesantes bastante me ha gustado mucho la exposición de los compañeros y justamente partir de algo que menciona el doctor Salinas y es la falta de ciencia que hay en el Perú y en los movimientos de izquierda por ejemplo el doctor Hugo Salinas mencionó la plaza San Martín y también dijo ¿hay ciencia ahí? no no la hay y ahí está el gran problema muchas veces las personas creen que cuando nosotros nos referimos a ciencia nos referimos a cuestiones meramente teóricas que no van en relación a la práctica cuando es todo lo contrario una práctica llevada a cabo por el corazón no llega a absolutamente nada bien decía Lering que las buenas intenciones son el camino del cual está empedrado el infierno así que hay que tener bastante cuidado con ello y ¿dónde se evidencia? al momento de que utilizamos el término democracia porque lo estamos utilizando en términos abstractos estamos naturalizando la democracia burguesa cuando nosotros decimos por ejemplo hemos perdido el equilibrio de poderes el doctor Salinas tiene toda la razón al momento de decir ¿y cuándo ha habido equilibrio de poderes? uno nunca lo ha habido porque bajo el sistema burgués nunca va a haber equilibrio de poderes siempre va a haber una contradicción dentro de los poderes por los intereses de capitales esa es una realidad concreta que nosotros no podemos solucionar mediante la reforma en primer lugar en segundo lugar nuestra finalidad nunca es el equilibrio de poderes el equilibrio de poderes no le va a otorgar ningún tipo de garantía al pueblo de transformar la sociedad la transformación de la sociedad se va a basar en la eliminación de esa división de poderes bajo la eliminación de esa forma particular de democracia que no estamos señalando estamos hablando de democracia en abstracto porque la democracia actual es democracia burguesa bajada en el representativismo y el parlamentarismo y lo que nosotros tenemos que llegar a construir para el bien del pueblo es una democracia basada en el centralismo democrático esa es la construcción que propone el socialismo entonces me hace me es necesario mencionar también que la contradicción que existe entre el congreso y el poder ejecutivo no es nada más que la contradicción entre dos burguesías el congreso está infestado de la gran burguesía burocrática que nace después de la reforma de Velasco Alvarado después de la descomposición del capitalismo burocrático y Pedro Castillo que tiene cierta inclinación no digo completa no completa hacia la gran burguesía financiera que son los basqueros estadounidenses si nosotros no somos conscientes de este carácter científico que estudia el marxismo no vamos a poder transformar la realidad la teoría es necesaria no para jactarse que uno conoce ni nada por el estilo sino para transformar la realidad si no hay teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario estoy muy de acuerdo con el doctor Salinas al momento de decir de esta necesidad de la ciencia de este problema que tenemos al mencionar la democracia sin pisar tierra y estar como los liberales en abstracto hablando de democracia abstracta pero que la ciencia tiene que ir de acuerdo no necesariamente a los intereses de desarrollar a la burguesía nacional que es la burguesía intermedia en el Perú sino a la transformación de la sociedad no es necesario consolidar el capitalismo en el Perú para pasar al socialismo eso es teleología nada más gracias Cinti gracias Gerson y Luis también su última ronda de participación adelante Luis cerrando el programa como ves entonces el futuro el siguiente paso hoy en la tarde lo va a debatir el pleno del congreso este proyecto de ley porque está con carácter de urgente que crees que decidirán bueno es como dicen es ya cuestión de de analizar cuáles han sido los antecedentes de este congreso es casi casi obvia la la posibilidad aunque sea lo que no querramos pero yo quería también ahondar en algunos temas de fondo que se han dicho acá hay algo que me recuerda un poco el tema musical que dice con o sin y el del mundo en realidad el desequilibrio la desigualdad el abismo social que existe sobre todo en países como nuestro en vías de desarrollo pero hay algo que abandar es un tema económico por supuesto y es justamente ese es el capítulo económico que se quiere cambiar en la constitución una constitución hecha en dictadura por supuesto hace 30 años que todos los gobiernos posteriores han convalidado dejando atrás incluso la posibilidad que acá exista realmente siquiera un inicio del capitalismo yo lo veo así porque en realidad se ha ido de frente a un modelo digamos impuesto por la silla prácticamente a patadas de botas a punta de tradición y se ha impuesto un sistema neoliberal ni siquiera liberal ni siquiera capitalista hemos pasado no de la burguesía hemos pasado del feudalismo de un mercantilismo gamonal como bien ha dicho el doctor Hugo Salinas en cuanto a que aquí se ha pasado pues de los terratenientes a un neoliberalismo salvaje salvaje y aplastante al punto de crear dictaduras en las que se ha basado justamente Fujimori en base a ese eslabón que ha unido todo este plan cóndor que es el famoso Leivino Montesinos pero aquí está que para mí no se puede hablar de ni derechas ni izquierdas en un país primero que hay tanta desigualdad y pobreza nadie puede ser de derecha sin embargo hemos sido dominados por esos mismos gamonales esos mismos terratenientes que tras la caída y la traición que se cometió contra el único patriota que ha gobernado este país que es Velasco ¿no? prácticamente se deshizo cualquier intención de reforma agraria por ejemplo azuzando a las poblaciones de los Andes de los Andes de las alturas a huir de sus tierras prácticamente a regresarles de la tierra a los terratenientes de una u otra forma con terrorismo de Estado o terrorismo de narcotráfico finalmente el narcotráfico ha pasado a tener el poder estamos en un narco Estado pero díganme ustedes en algún momento hemos tenido capitalismo hemos tenido libre competencia ¿ha habido capitalismo de Estado aquí en algún momento después de Velasco? creo que no lo que se propone es que haya una simbiosis como le llaman una economía social de mercado como dice el primer Aníbal Torres pero lo que se busca la mayor participación del Estado como sea necesaria y toda la inversión privada que pueda tenerse para desarrollar el país y desarrollar más trabajo pero sobre todo la industria propia la industria nacional escuché algo muy importante también que es la propuesta de las empresas sociales ¿no? las empresas que sean promovidas por los ciudadanos pero que sean compartidas y promovidas también por el Estado es también una idea apreciable que viene incluso desde el competitivismo desde la intención de Velasco que hay que recalcar que fue boicoteada por los grandes intelectuales de ese tiempo y hay que tener mucho cuidado con la tecnocracia en esta época claro que sí tenemos que fijarnos en la economía muchas gracias muchas gracias Luis gracias a todos ustedes amigos les estoy mostrando en pantalla justamente la página web del doctor Hugo Salinas las empresas país la pueden ustedes visitar y descargarse sus libros lo tienen ahí totalmente gratis gracias doctor gracias amigos ha sido un gustazo tenerlos aquí la verdad que llevamos una hora y cuarto y hemos roto todos los récords de audiencia no olviden por favor suscribirse al canal de nuestra hermana Manuela al canal de Gerson al canal de Luis Chocano y también visiten la página web del doctor Hugo Salinas de empresas país y descarguense sus libros es totalmente gratis continuaremos informando los acontecimientos adelante adelante Luis una cosita más nomás una cosa quisiera digamos poner mi posición en cuanto a las personas de la red de las clases de San Martín no todos somos iguales no todos son iguales no todos son digamos simples ciudadanos también hay gente profesional hay historiadores filósofos hay ciencias sociales entonces tampoco hay que desmerecer del todo nosotros también formamos parte de la organización de la asociación cultural RIMAC YACTA que de alguna forma está impulsando la cultura y son los que más activismo social hacen desde que se inició esto todos los días eso hay que también reconocerlo muchas gracias William no gracias por esa aclaración efectivamente este en la plaza San Martín hay varios grupos y todos ellos están cumpliendo un papel importantísimo importantísimo fundamental sin el cual no sería posible la gran transformación que está ocurriendo en el Perú y que lo estamos viviendo en vivo y en directo gracias Luis por ese aporte doctor muchísimas gracias doctor Hugo Salinas Gerson Manuela Luis un fuerte abrazo hasta la próxima muchas gracias William muchas gracias y mis saludos a todos un fuerte abrazo a todos un fuerte abrazo gracias un gustazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo Gracias por ver el video.